Mi nombre es Teresita Rojas, tengo un pequeño en el área de primaria y está en Instituto Tepeyac desde Tercero Preescolar. Elegimos Instituto Tepeyac porque mi hijo ha desarrollado no sólo cualidades académicas, sino que hemos descubierto que tiene aptitudes tanto artísticas como deportivas. Creo que la parte que más le gusta a mi hijo es el área de inglés. La ha desarrollado gracias, creo yo, al PREFIRST de una manera muy significativa. Ya tiene su primera certificación Cambridge y este año esperamos que pueda ser su segunda certificación. Creo que el Instituto Tepeyac tiene la educación que nosotros buscábamos para nuestro hijo, que es de forma integral, en donde todas las materias son importantes, desde las matemáticas hasta la música y los deportes. Nosotros queremos recomendar Instituto Tepeyac, sobre todo porque ha generado en mi hijo esa sensación de bienestar. Mi hijo se siente seguro en la escuela, se siente feliz, ha desarrollado amistades no solamente en Campus Toluca, sino en Campus Hermanos, tiene amiguitos con los que hoy en día a pesar de la distancia no pierde comunicación y eso lo motiva a seguir aquí. Mi hijo ama totalmente Instituto Tepeyac y creo que por eso la recomendamos. Gracias. 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 Gracias.